Como parte de las acciones para saludar la rendición de cuenta de Granma a la Asamblea Nacional del Poder Popular, las autoridades pilonenses fortalecen el vínculo con el pueblo a través de audiencias públicas en diferentes temas. En la circuncrición 41 en el área de la fábrica de coco perteneciente a la demarcación del Consejo Popular María del Portillo, se realizó la audiencia de atención a la población. Tenemos un compromiso con la revolución y con Fidel y con el pueblo, que no vamos a desmayar, a continuar trabajando junto a ustedes para poco a poco ir resolviendo los problemas que están en nuestra mano resolver y los que no, pues entonces, como también decía Fidel, dale la explicación, dale el argumento, dale los elementos para que la gente comprenda, la gente sepa y actúe en consecuencia. Los comunitarios expusieron inquietudes, insatisfacciones y preocupaciones relacionadas con el abasto de agua en pipa, la situación del consultorio médico de familia, el transporte y otros temas de interés de estos pobladores. Recientemente hicimos una evaluación del cumplimiento del plan de la economía hasta el mes de febrero y la utilización del presupuesto. Y en relación con algunos temas de los que aquí se han evaluado, adoptamos algunos acuerdos que hoy implementamos también en el Consejo de la Administración, pero tenemos que seguir haciendo más. Muchas ideas han dado, no piensen que no, que en sus intervenciones, a través de las quejas que ustedes dieron, también aportaron algunas ideas y hay problemáticas muy sentidas que las sabemos, muy serios el tema del agua. Hemos hecho varios talleres de ver cómo les resolvemos el problema del agua aquí, con los organismos implicados y alguna solución hay que buscarle con esas ideas que hay, con otras, pero hay que buscar alguna solución. Estos intercambios ayudan al perfeccionamiento, pues también participan los directores de empresas, organismos y entidades del territorio como una vía más de buscar soluciones o alternativas a problemáticas presentadas en las comunidades de este municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!